El pasado jueves 20 a las 6 de la mañana arrancó la extraordinaria hazaña de Juan Carlos Torres, 20 años de edad, un puyanguense que permaneció hasta este domingo pedaleando en derredor del parque central por espacio de 86 horas 30 minutos, cuando el reloj marcó las 20 horas 30 en medio de una multitud de gente que se dio cita para ovacionarlo, terminó su segunda y difícil prueba que lo llevó hasta la camilla para recibir atención médica. En este momento he hecho el control de los signos vitales, el estado general de Juan Carlos está estable. Tuvo que acudir la policía ante la multitud que quería estrechar su mano. Después vienen, hay muchos, muchos pasos a seguir para seguir dejando en lo más alto nuestro canto de Puyango y seguiremos triunfando. El reto de permanecer cuatro días y tres noches pedaleando en su bicicleta fue superado. En realidad, pues como dije, detrás de todo esfuerzo y sobre todo de un gran esfuerzo, hay un gran resultado y está a la vista. Otras metas quedan y en especial la de Guinness. Juan Carlos probó que sí puede, probó que es un ciclista de él, que es un deportista excepcional y eso lo ha probado el día de hoy. Yo me siento muy orgullosa de mi hijo porque lo logró, el triunfo que él quería, no es el triunfo prácticamente de Juan Carlos solamente, sino de Puyango. En Puyango, Galumberto Córdoba, Ecotel TV.